algunas de las enfermedades provocadas por parásitos pueden transmitirse tanto de las personas hacia los animales como de los animales hacia las personas que en este caso estamos hablando de mascotas es indispensable que cuando tienes un cachorro en casa te asegures de que tu veterinario cumpla en tiempo y en forma los calenderos de desparasitación especialmente si tienes personas en casa por ejemplo niños es importante guardar medidas básicas de higiene como lavarse muy bien las manos después de jugar con ellos especialmente cuando están en una etapa de desparasitación pero en general podríamos decir que una lactancia normal dura alrededor de seis semanas así que la primera desparasitación puede darse tan pronto como el cachorro cumpla dos o cuatro semanas de edad y ahí es cuando empezamos su calendario de desparasitación si hay algunos indicadores pues algunos más obvios que otros no normalmente lo que nosotros recomendamos es en principio realizar exámenes de excremento a todas las mascotas es la única manera de que tú puedas verificar si tiene o no tiene parásitos con un microscopio en casos en donde hay infestaciones importantes por parásitos el familiar puede observar parásitos adultos a través del excremento de mascotas por ejemplo y evidentemente que si si el problema es importante pues la mascota va a manifestar signos clínicos asociados a una a una parasitosis por ejemplo diarreas por ejemplo presencia de moco en el excremento por ejemplo de posiciones aguadas o semilíquidas pastosas falta de apetito y en el caso de los cachorros pues incluso pueden desarrollar anemia o retraso en el crecimiento siempre estamos acostumbrados a hablar de los parásitos intestinales pero también es muy importante considerar el tema de los parásitos externos y ahí nos remitimos básicamente a pulgas y garrapatas obviamente si si tu mascota llega a tener pulgas o garrapatas evidentemente que cualquier persona que viva con esa mascota pues está en riesgo de contraerlos y creemos que puede agravarse con el tiempo si es que no tomamos las precauciones necesarias y una parte súper importante también a la desparasitación digamos externa y eso significa aplicar de concierta regularidad algunos productos que se colocan en la piel y permiten que la mascota se mantenga protegida sobre todo contra pulgas garrapatas piojos chinches